Lo que parecía no importante Muchas gracias a todos Agradecer de parte de la familia A don Eduardo Maldonado A toda la familia de Hable Como Habla Por todos los gastos, por todo el apoyo económico Por todo el apoyo moral Muchas gracias Muchas gracias a todos Y lo que nos resta decir es Oremos por Honduras Oremos por nuestras familias, por nuestros hijos Nos estamos perdiendo Estamos perdiendo a nuestros jóvenes Se nos están saliendo de control Unámonos pueblo hondureño Tornémonos a Dios Para que Dios sea piada de nosotros Y tenga misericordia Honduras es un país maravilloso Honduras es un país lindo, un país bello No podemos permitir que lo destruyan Somos más los buenos Somos más gente maravillosa Y linda como ustedes aquí presentes Muchas gracias Muchas gracias a todos Que Jehová Dios bendiga nuestra tierra Muchas gracias Vamos a proceder a A darle la despedida a nuestro hermano y amigo Igor Padilla Te vamos a extrañar Te amamos siempre Y estarás en nuestro corazón Vamos a extrañar tus sonrisas Vamos a extrañar tu creatividad Hola Igor, tus chistes Aquí estamos presente Yo te extrañaré Muchas gracias Bueno, he escuchado en este momento Palabras de compañero Pablo Chavarría El amigo incondicional El amigo incondicional de Igor Padilla El amigo que siempre estuvo con él Seguimos de algún lado